Nos encontramos en la inauguración de hamburguesas Ñam Ñam en su nueva sucursal, los invito para que vengan y los conozcan, están ubicados en Plaza La Familia en aquí en la calle Cuauhtémoc número 517, vengan y conozcan este hermoso lugar que les va a encantar a todos ustedes, los invito para que estén aquí con nosotros y conozcan un poco más de lo que es hamburguesas Ñam Ñam, así que acompáñenme a ver este recorrido en las hamburguesas. Este proyecto lo llevamos desde hace un año, gracias a Dios y gracias a todos los clientes que se han dado las cosas, pues seguimos creciendo, empezamos realmente desde abajo, la pandemia nos obligó a hacer esto, entonces esta es nuestra segunda sucursal, La primera la tenemos en la avenida Juan Cordero número 40 a contra esquina del colegio Frida Kahlo, nuestra segunda sucursal, esa más amplia, más cómoda, un poco más presentera, está en la Cuauhtémoc, en los altos de Plaza La Familia. Realmente tenemos una gran variedad de hamburguesas, empezamos desde la sencilla, lo básico, hasta una hamburguesa que lleva doble carne, todo es preparado al carbón, todo al momento, todo fresco, y tenemos una gran variedad, los invitamos a que visiten nuestra página en Facebook y está anclada la carta hasta arriba para que puedan checar la gran variedad que tenemos de hamburguesas con todos sus ingredientes. Pues que se animen a venir, a pasar la tarde con sus amigos, está muy increíble el lugar, tiene un ambiente muy bueno. Pues agradable, pienso que es una nueva experiencia, digo, se está apenas abriendo el establecimiento, pero siento que es agradable. Creo que para convivir con nuestros amigos y familia está la temática súper bien, y pues sí, me parece un lugar muy padre, y el ambiente está, pues, dentro de lo que cabe, pues, tranquilo y bien. Pues el servicio es muy bueno, la comida muy rica, y siento que las medidas también están bien, es una terraza, entonces, pues, también hay menor riesgo por aquello de la contingencia, entonces, realmente es muy, muy recomendable. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!